¡Suscríbete! No, lo matan y empiezan a... La mujer de yo es celosa y empezó a decirme que digas, ¿qué es lo que se la pasa haciendo con la vecina a toda hora? Ahora, ¿cómo le decimos a usted, no? Pues, César Millán, el encantador de perras. Yo, mamita, ¿qué culpa? ¿Yo acaso tengo la culpa que la vecina llame el así? Y una vez que uno es celoso, es cierto, porque uno va por la calle y uno... Y ahora con el WhatsApp y todo esa otra hora queda la mujer de yo, y le dijo, déjeme la clave del WhatsApp. Le dije, ya, déjela, abogada. Dijo, en minúscula o en mayúscula. Le dije, no, el WhatsApp es mío, si no, entonces déjeme ver el suyo. Y dijo, pues, tómelo, cójalo. Uy, le tiembla a uno porque sabe... Uno sabe que después de ver el de ella le toca el de uno y uno sí la debe, papá. Pues, madre, yo le coqueteo hasta la viejita a las empanadas para que me fíjense. Y me pasó el celular y dijo, a ver, tranquilo, métale la clave. Le dije, a ver, ¿cuál es su clave? Y dijo, el día que nos conocimos. Le dije, métala usted, por seguridad. Y las mujeres tienen claves corticas, porque las mujeres no debe nada, entonces la clave es 45, 24 y ya. Vaya uno de hombre, si tiene ese coso, uno coge hasta y a rayar y fue mal. Entre mal por cada raya es una moza. La madre, uno es... Ahí me dijo, y hay donde le tenga patroncitos de rayas. Le dije, no, lo mío, es un número, mamita. Y es cortico. Dijo, dístemelo. Y le dije, 11 millones 436 mil 424.643210. Digo, ¿y eso qué es? ¿Cómo es que se acuerda? Le dije, la seula a mi abuelita el día en que yo nací y el día que usted me va a matar, porque yo, yo, y no pasó. Y me llegan a mirar, hermano, y uno rece para que no... Vea, hay una cosa, el Guasá se inventó una porquería de unas burbujitas chiquiticas que apenas uno... Yo no me escriben en todo el día, pero la mujer con el celular y sale la burbujita arriba. Te amo. Digo, ¿quién le está diciendo te amo? Y yo, don Heriberto Sandoval, que me quiere mucho. Pero es que ahí dice Patricia, es que yo así le digo el cariño, don Heriberto. Lo peor de los celos es que el celoso no admite que usted es celoso. ¿Las mujeres de acá son celosas? La mitad es sincera, la otra mitad es el juez. Uno no le puede decir a la mujer que está celosa porque se me arranca este celoso. Yo, ay, de semejante garra que es usted. No. Mamita, pero garra y todo en la carnicería también hecha. No, mami. Dijo, no, si quiere yo se lo dejo. Cuando sepan que es chiquito, lo bota, lo bota. Porque no hay una ex que diga que uno es bien dotado. Se ha pillado. No hay la primera ex. Uno termina con la ex y no hay la primera que ponga de verdad, lástima no haber valorado a semejante tipo. Sí, no falta la que se cree carnicera. Yo por tripa no peleo. Hay cosas horribles. Yo tuve una ex de la policía de tránsito. No se metan con una policía porque eso es como... No. Eso parecen atriz porno. A partirlo a uno, a todos. Yo me la topé por la calle, mano. Yo me la topé por la calle y era policía de tránsito y me dijo... Diría que sería muy bueno verlo, pero no es así. ¡Papeles! Yo, mamita, no la vaya a montar porque usted es agente de tránsito y me dijo, no, esto es profesional. Yo no mezclo mi trabajo con la relación que tuvimos con usted, perro desgraciado. Yo le dije, mamita, y me dijo, papeles, lo voy a partir por gases, lo voy a partir por gases y le voy a poner un parte por no llevar luces. Le digo, ¿usted se quiere vengar por lo que pasó? Y digo, no, yo soy profesional. A mí no me importa que usted sea una limaña rastrera, infeliz. Y mamita se le ve la rabia y le digo, no, lo voy a partir porque no trae extinguidor por las llantas lisas. Le digo, usted está haciéndolo y me enganza, mamita, analice, piense. Y digo, yo no soy vengativa, limaña inmunda. Y yo, mamita, me dijo, lo voy a partir por la pintura, por pico y placa. Le digo, usted lo está haciendo de venganza. Me dijo, ¿por qué me dice eso? Le digo, porque yo salí a pata, mi amor. Gracias, verdero. Y yo, mamita, nos vemos en la próxima. ¡Mirad es! ¡Mirad es! ¡Mirad es!